Todo cambia, ya lo sé, pero hay cosas que se resisten. No pretendo ser distinto, metí la pata más de una vez, lo sé, pero yo nunca te olvidé porque eres de esas cosas que por más que pasa el tiempo no, no se olvida esos besos que me diste. No se olvida, hay que tener mala memoria. No, no se olvida, por más que pongo a remojar tus huellas, no se quita y eso no se olvida, y eso no se olvida. Ay, si no se hubieran visto, estábamos allí sentados frente a frente, no podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como los tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos sin poderte decir Te amo, es el primer momento en que te vi, hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Ya te imaginaba así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde el primer momento en que te vi, Te defino lo que siento con estas palabras. Te amo A veces me lleva tan lejos Donde nunca he estado A veces él me pierde Y duerme al rato entre Calido y frío Este amor es tuyo y mío Y a veces me confunde el cielo Con la tierra a veces no Y ya regresa Entre calido y frío Este amor es tuyo y mío Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado No, 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 no Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensas que tal vez me muero Porque él ya no está Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Me he perdido y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame no contestaré Si la ves Si la ves Si la ves Si la ves Sí, sí la ves.